El reino del cielo es también como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. A uno le dio cinco talentos, a otro dos y a uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad y después partió enseguida. El que había recibido cinco talentos fue a negociar con ellos y ganó otros cinco. De la misma manera, el que recibió dos ganó otros dos, pero el que recibió uno solo hizo un poto y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo, llegó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los cinco talentos se levantó y le presentó otros cinco. Señor, le dijo, le has confiado cinco talentos. Aquí están los otros cinco que he ganado. Está bien, servidor, bueno y fiel, le dijo su señor, ya que respondiste fielmente en lo poco. Te encargaré de mucho más. Entra a participar del gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente. Cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el señor le respondió, servidor mal y perezoso. Si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene diez, porque a quien tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen fuera a las tinieblas este servidor inútil. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Adiós. Adiós. Adiós.